Nueva información acerca de la segunda temporada de Romina Poderosa Para todos los fanáticos de esta serie, como ya les he dicho en un anterior video Ya mero está a punto de estrenarse la segunda parte de la primera temporada en Netflix Si, a partir de los 27 capítulos en adelante hasta el final Pero como les dije, tenemos nueva información acerca de la segunda temporada de Romina Poderosa Y esta vez el escritor, pues bueno, este parece que le gusta darle spoilers de las siguientes temporadas a la gente, a sus fanáticos Este escritor tiene a sus fanáticos, él realmente atiende a sus fans Cuando sus fans siempre le dicen, hace falta un en vivo, hay que hacer un en vivo, este se anima a hacerlo Y en el en vivo siempre comparte spoilers de las próximas temporadas de sus series Y en esta ocasión, pues no fue la excepción Romina Poderosa Y esto fue a través de su cuenta oficial de Instagram, mediante una historia Y puso lo siguiente Sergio no volverá para la segunda temporada Apostaremos a otros personajes La segunda temporada tendrá más seriedad, será más dura Y después puso RP2 Refiriéndose a Romina Poderosa 2 Así que como ya los vieron, para las personas que tenían la esperanza de que Sergio volviera para la segunda temporada Esto ya no será una realidad Evidentemente, pues si murió este personaje, hasta ahí llegó Y pues está, pues, pues bien, ¿no? A veces hay que avanzar, aunque obviamente a mí me hubiera gustado que este no hubiera muerto en la primera Pero si ya murió, pues que ya lo dejen así, ¿no? A veces que estén reviviendo personajes todo el tiempo, como que a veces tampoco nos checan, ¿no? Ojalá que como este dice, ¿no? Que le quieren apostar a otros personajes Pues ojalá que tengan personajes de calidad alta, ¿no? Dice que la segunda temporada será más seria Y más dura O sea, que se vendrán cosas muy fuertes Ojalá que no muera uno de los personajes Pues principales, ¿no? En esta ocasión podría ser Calidoso Podría ser Santiago O la mismísima Romina, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa en la segunda temporada Mientras, pues aquí en este canal oficial Les vamos a seguir informando acerca De esta serie, ¿no? Que todavía falta muchísimo para que salga Porque primero, pues le van a dar duro A la Reina del Flow Recordemos que son los mismos escritores De Romina Poderosa Tanto como los de la Reina del Flow Y ahorita está en proceso La tercera temporada de la Reina del Flow A punto de comenzar sus grabaciones De la tercera temporada Si quieres más información Y eres nuevo en el canal Suscríbete Y pues bueno Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ese contenido de calidad Noticias exclusivas detrás de cámaras Y muchísimo contenido más Gracias por ver el video Si te pones suscríbete A la próxima temporada ol